Saludos que tal, buen día a todos los seguidores, los habituales del grupo multimedia de comunicación La Cerca que siempre están ahí fieles al otro lado de la pantalla. Hoy nos vamos a adelantar a un acontecimiento que tiene lugar en esta misma tarde a partir de las 7 en el Ateneo albacetense donde de alguna manera vamos a ser anfitriones desde la ciudad de Albacete de un visitante en este caso de tierras valencianas que viene a contarnos una historia especial una historia que recoge en un libro que acaba de ver la luz hace muy poquito tiempo el 23 de abril se publicaba oficialmente y que nos viene a relatar negro sobre blanco como nos gusta decir el espíritu de Chirivella. Afiliados socialistas seguro que van a estar bien interesados en este recorrido de varios meses que han dado lugar a una transformación intensísima y está por ver si completa parece que todo apunta que sí en el seno del partido socialista y aquí tenemos al autor de la obra y además secretario general del partido socialista del país valenciano en Chirivella Michel Montaner, buenas tardes, bienvenido, encantada de tenerle por aquí muchas gracias Michel, 26 de noviembre de 2016 en Chirivella usted se imaginaba por aquellas fechas que su pueblo y entonces usted era alcalde de Chirivella además iba a sentar las bases de una historia tan impresionante como esta de el rugir de la militancia como tiene ahí en ese libro si la verdad no la verdad nos quedamos muy sorprendidos aquel la agrupación había preparado aquel día una charla entre militantes de unas 100-150 personas en un auditorio y bien cuando recuerdo cuando mi compañera Agueda me llamó y me dijo Michel la plaza se está llenando se está llenando está viniendo gente de los cuatro puntos cardinales del país, de toda España dice esto está lleno, está lloviendo, ha muerto Fidel Castro además casualidad aquel día y sí que nos quedamos muy 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 sorprendidos Michel, cuál fue la trastienda, lo que no hemos conocido desde otros puntos de España de lo que iba a pasar ese día, qué noticias teníais vosotros en ese momento de quién iba a acudir de manera más o menos oficial y cómo eso se fue yendo casi casi de las manos hasta lo que acabó convertirnos Sí, aquel día sabíamos que bien venía, Pedro había anunciado que venía a Chirivea que su primer parada con el coche, cuando dijo voy a coger el coche, voy a recorrerme de nuevo el país después de su defenestración, aceptó en venir el primer lugar a Chirivea y bien aquel día tenía que venir algunos diputados, diputadas del NO, aquellos héroes, héroes o villanos como comento en mi libro, hoy ya tenemos muy claro que eran héroes del Partido Socialista y bien vinieron, pero cuando Pedro llegó allá a las 11 de la mañana, que casualmente acabó de llover llovía a un lado en Picaña, Paiporta, llovía al otro lado en Valencia, así me contaron y en Chirivea las nubes pararon y ya no llovió a partir de las 11 de la mañana y había tantísima gente que decidía hacer el acto en el exterior y la verdad, cuando Pedro vio que nada de 150 personas, sino más bien 1.500, 2.000 personas nunca sabremos la cantidad de gente que vino porque me ha recorrido todo el país y allá donde voy, yo estuve en Chirivea, yo estuve en Chirivea Es imposible que tantísima gente, pero sí, muchísima gente ahí, Pedro Sánchez sí que vio que sí que tenía el apoyo de las bases de la militancia del pueblo en volver a la Secretaría General. Todo esto parte de un camino largo, tortuoso, por momentos muy complicado que tuvo un punto muy esencial en ese 1 de octubre de 2016 cuando en ese fatídico, recordado por los socialistas así Comité Federal, el entonces secretario general era derrocado de alguna manera y tenía que abandonar su puesto recordando además que había llegado hasta él siendo elegido por la propia militancia también en primarias tiempo después, poco tiempo después, como usted bien ha dicho anuncia que va a volver a intentarlo, que va a coger su coche y que se va a buscar esa fuerza de nuevo de la militancia y ahí empieza pues un peregrinar de muchos meses con un Partido Socialista encabezado por una gestora con muchos problemas que poco a poco se iban abriendo en diferentes frentes en el seno interno del Partido Socialista en diferentes territorios hasta el 21 de mayo en el que todo concluye con esas primarias de las que ahora después vamos a empezar a hablar. En Chirivella se puede decir que se vio la demostración palpable de que la militancia se dio cuenta verdaderamente del poder que puede llegar a tener. Sí, Miriam lo has dicho muy claro, sí efectivamente ahí en Chirivella se produjo pues esa revolución de las bases esa rebelión democrática de las bases que como tú has dicho fue el candidato elegido por todos y todas por lo tanto en primarias por lo tanto si teníamos un candidato elegido, votado por todos y todas no podíamos cargárnoslo a la primera es decir, se nos hubiera tenido que consultar que algo es decir, no son militantes solo para poner carteles solo para ser interventores, solo para pagar un carné no, no, ellos dijeron no, no vamos a pasar por ahí y desde Asturias, Ceuta, desde todos los territorios cojeron su coche, el autobús, cojeron sus medios y dijeron nos vamos allí sin organizarse, sin nada gente que hizo 12 horas con el coche conduciendo y dijeron vamos a Chirivella y vamos a decir no, el no es no. ¿Qué supuso para contagiar al resto de agrupaciones de otros puntos del país? Ese enclave, esa atmósfera, ese ambiente que se vivió ese 26 de noviembre en Chirivella porque a raíz de ese momento fue cuando se comenzaron a generar esas plataformas de apoyo al candidato entonces Pedro Sánchez aquí en Albacete, fue Francho Tierra Seca creo que además estuvo en Chirivella, ¿verdad? el que de alguna manera encabezó ese movimiento aquí en la ciudad de Albacete y que supuso que en casi todas las ciudades del país el entonces candidato tuviese pues ese empujón ese empuje de la militancia Claro, cuando hablo de la rebelión democrática de las bases lo que se creó es como había una gestora y la gente no reconocía a esa gestora se creó como una organización paralela pero directamente de gente sin cargos, sin sueldos ni diputados, ni nada es decir, la gente normal y corriente cogió y dijo, nos vamos a organizar no hay precedente en España ni en pocos países de que se hayan creado esas plataformas espontáneas de militancia, de gente que dijo pues vamos a crear grupos, grupos de WhatsApp vamos a reunirnos, vamos a hacer cenas vamos a utilizar esta herramienta la tecnología hace 20 años esto no hubiera podido no hubiera sido porque hubiera habido un comunicado de la gestora a las agrupaciones y se hubiera quedado ahí por lo tanto no hubiera existido todo esto gracias a la tecnología todo el mundo estuvo comunicado y todos fueron uniéndose a esas plataformas creando una organización perfecta y cada acto yendo y organizándose y comunicando y dando la información al momento, al día, al segundo además solicitaban congreso cuanto antes, primarias ya al final el tiempo se fue dilatando, dilatando, dilatando pasaron ocho meses prácticamente desde 1 de octubre hasta que en mayo se celebraban las primarias ustedes tenían la sensación de que cada casi cada día pero bueno cada semana que pasaba sin resolver de alguna manera la situación del Partido Socialista jugaba en contra de los intereses del propio partido si, si se analiza de un punto de vista así sí que jugaba en contra claro porque eso hubiera tenido que resolverse a los 20, 30, 40, 50 días lo más rápido posible una organización y uno de los partidos más importante del país no puede quedarse ahí en el limbo y no puede quedarse sin actuar sin hacer oposición, etc. sin proponer por lo tanto yo creo que sí hubo una falta de responsabilidad en aquel momento de la gestora de los que llevaban la gestora y bien al final se volvió en contra ¿por qué? porque yo lo explico en el libro un alto cargo me dijo mira Michelle de esto pasaran los meses pasaran los días y ya nadie se acordará ni de Pedro Sánchez ni de toda esta historia y ahí lo explico le dije os estáis equivocando es justo lo contrario no os habéis dado cuenta habéis creado una fuerza un tsunami democrático que va a darle la vuelta justo a a lo que siempre se explica que no va a ser así no va a ser así y y eso fue en contra de la gestora y gracias a eso hubo más movimiento de gente más gente que se unió y conseguimos día tras día ir a cada municipio a cada provincia explicar dar nuestras propuestas hasta llegar al 21 de mayo y contra todo pronóstico pues paso a paso 74.805 votos 50,26% de los resultados ese día se inclinaron por Pedro Sánchez frente a 59.392 que apoyaron a Susana Díaz aquella quien la mayor parte de los dirigentes los que se venían considerando mediáticamente el aparato habían apoyado a esa candidata se dice uno de los lemas más llamativos del socialismo es esa capacidad de intentar hacer posible lo imposible en los mejores sueños de movimientos como como el creado en Chiribeya entraban cifras como estas que finalmente se consiguieron el 21 de mayo todos nos decían hasta dentro de por eso estas plataformas me decían Michel ganaremos Michel ganaremos claro todos están preocupados porque los medios de comunicación decían justo lo contrario sabéis que queremos o no los medios de comunicación sí que influyen en el país en la noticia en el día a día y prácticamente todos nos daban el pronóstico que Pedro Sánchez no iba a triunfar pero nuestro mensaje fue hasta el final allá donde iba yo hacía bolos francho todos hacíamos íbamos a los lugares recuerdo Cuenca recuerdo todos los lugares y decíamos no no vamos a conseguir que Pedro sea secretario general va a ser secretario general y lo vamos a llevar a la Moncloa se da una circunstancia que además se ha repetido en numerosas ocasiones aquí ya han venido a muchas tertulias diversos integrantes del partido socialista y no hace muchos días una de nuestras invitadas reconocía por ejemplo que ella en las primeras primarias no había apoyado a Pedro Sánchez y que después de lo que sucedió el 1 de octubre y después de ese acontecimiento en Chirivella ella cambió radicalmente su planteamiento vio ahí una injusticia que se había cometido con el entonces secretario general y decidió apostar por quien consideraba que iba a ser el futuro y la esperanza del socialismo esto se ha dado mucha gente esa forma de esperanzarse con un candidato en este caso con la fuerza de la militancia se ha reconocido en muchos puntos muchísima gente muchos dijeron no vote a Pedro vote a Madino no vote a Pedro pero ahora sí ahora sí estoy con él porque ha sido una gran injusticia se han saltado totalmente las bases por lo tanto ahora estoy con Pedro estoy con Pedro y voy a luchar y lo demostraron así y lo demostraron se habla mucho ahora que ya le tenemos en la presidencia del gobierno de de cómo ha llegado ahí está claro que la perseverancia el carácter de intentar perseguir ese objetivo y lograrlo ha sido determinante en la figura del propio candidato pero hay que poner en valor cuestiones que han ido íntimamente ligadas a su trayectoria sobre todo en ese último tiempo desde el no es no y esa dimisión ese dejar el escane incluso de diputado en el congreso conforme a una creencia a una respuesta coherente de su parte hasta otras muchas cosas que nos sitúan hoy donde estamos por ejemplo hoy podemos ver realizado un gobierno que fue el que precisamente se le prohibió intentar en esa investidura que él mismo protagonizó después de aquellas elecciones cuando Mariano Rajoy declinó someterse a la sesión de investidura y fue finalmente Pedro Sánchez el que lo logró el partido le prohibió entre otras cosas pues llegar a ningún tipo de acuerdo ni apoyarse en partidos que hoy han hecho posible el gobierno en este sentido también qué reflexión qué aprendizaje debe sacar el peso de lo que entonces se puso como línea roja y hoy se demuestra que es una forma de transformar la manera de gobernar que quizá estaba demandando también la gente si yo creo que el aparato como se llamaba yo diría ya el viejo aparato con todo mi respeto el viejo aparato yo creo que no estaba escuchando la militancia y no estaba al tanto de lo que ocurría en la calle lo que ocurría en las agrupaciones y es otra forma de gobernar la gente pide participación mucha participación yo mismo en Chiribella el tiempo que he estado de alcalde he trabajado siempre con la federación de vecinos y vecinas de Chiribella si he ido a reivindicar al ministerio si he ido a la generalitat si he ido a la diputación siempre he ido con los vecinos siempre con luz y taquígrafo siempre la ciudadanía por delante para escucharles para que ellos vean lo que estamos haciendo esa transparencia es lo mismo en el partido yo creo que lo que falló en aquel momento es que algunos pensaban que esto pues podían 5, 6, 10 personas o 22 decidir por todos los demás y esos tiempos se han terminado yo lo tengo clarísimo en Chiribella he trabajado así y todo todo lo que he conseguido una manifestación otra fomento para no cortar el municipio para no afectarlo con unas medidas siempre lo he conseguido siempre con las personas las personas han estado con nosotros y hemos ido por delante no son ya proyectos unipersonales ni proyectos de una o dos personas ni tres personas son proyectos compartidos esa es la nueva forma de gobernar y quien no lo entiende así fracasa Pedro lo tiene claro una de las cosas que se dijo ese día ese 26 de noviembre en Chiribella fue precisamente al hilo de lo que usted estaba contando que la gente la militancia se había cansado ya de que las decisiones las tomas en cuatro en un despacho esto ha sido complicado sobre todo más complicado si cabe cuando el ámbito se iba reduciendo y comenzamos a hablar ya de agrupaciones más pequeñitas de ámbitos locales provinciales esa forma anquilosada y muy arraigada en viejas formas de trabajar ha sido más difícil de combatir en esos pequeños ámbitos yo creo que lo que tenemos que tener claro todos los que ahora ocupamos cargo de secretario general secretaria general tenemos que tener muy claro que hay que abrir las puertas de las agrupaciones de las casas del pueblo abrirlas abrirlas ventanas abiertas y dejar que la gente entre que la juventud entre yo este libro lanzó ese mensaje su mensaje sobre todo su mensaje subliminal o directo a la juventud para decirles que participen que participen en política que entren que pinten y que transformen la sociedad entonces si vuelvo a decir si de nuevo algunas algunos municipios algunas agrupaciones no entienden ese mensaje mal iremos yo creo que sí que está calando y sí que la militancia de base pide esa participación desde abajo hacia arriba siempre que se pueda consultar que se consulte las grandes decisiones pedro sí que todo esto lo tiene claro y estoy convencido ayer lo vimos en la primera el primer canal en la en tv1 un presidente suelto un presidente coherente un presidente que tiene muy claro la hoja de ruta que tiene que llevar que es la hoja de ruta que pide la ciudadanía la ciudadanía no pide otra cosa los problemas resolverlos y las inquietudes y lo cotidiano resolverlo y ese es el trabajo 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 y trabajo como decía Ramón Rubial nada más cuando el libro veía la luz el 23 de abril para algunos era una ilusión muy lejana seguramente el ver a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España ahora es una realidad yo le pregunto si si esto también forma parte de esa ilusión de ese espíritu de Chirivella y si pues habría que animarse casi con una segunda parte de la historia si algunos compañeros me dicen el espíritu de Chirivella esto que es esto es magia que es que es que lo que está pasando porque como te comentaba antes antes de empezar el programa es una cantidad de casualidades de muchas casualidades vino a Chirivella aunque tuviéramos el tiempo en contra y tal ahí apareció miles de personas apoyándole y teníamos todos los pronósticos en contra todos para que Pedro no ganase las primarias y ganó las primarias teníamos todos los pronósticos en contra para que la moción de censura no no pasase y la moción se aprobó Pedro Sánchez es presidente y bien en ese en esa magia yo mismo algunos me han comentado esto que es esto es premonitorio y digo mira cogéis la la página 305 cuando todavía no había ni moción ni nada y ahí comento yo creo que Pedro Sánchez creo en Pedro Sánchez creo en mi secretario general a veces puede parecer que es complicado que alcance la meta pero sigue siendo ese político que mantuvo su palabra y dimitió para cumplir con su militancia y somos muchos guardándole la espalda a cabo sé y tengo una creencia firme en ello que entre todos podemos entregarle la presidencia del gobierno como ya recuperamos la secretaria general un mes después presidente del gobierno y que le está pareciendo a usted este este primer este ponerse a andar a caminar a frente de de un reto tan importante como este la forma en la que ha sucedido todo las personas en las que se ha apoyado los primeros pasos que se están comenzando a dar que le está pareciendo y yo como te he comentado tenemos muy claro la hoja de ruta que tiene además la militancia la tiene muy clara y además yo creo que todo el país estaba pidiendo este aire nuevo este oxígeno algunos dudaban pero ya estamos viendo cómo está esa gran aceptación sabemos que va a haber una transformación del país que sabemos que habrán algunos problemas pero que lo resolveremos y que sí que se van a resolver los problemas de la ciudadanía y yo creo que este país va a avanzar va a avanzar además pienso que va a ser un un aire nuevo hasta para Europa estoy súper convencido estoy muy convencido sí ahora España centro de los debates de las conversaciones en el ámbito europeo eso es fundamental también fundamental hemos dado ese ejemplo digno ejemplo digno de como habéis visto el vídeo de Pepe Mujica que comenta el tema de los emigrantes cuidado tenemos que pensar que miles centenas de miles de españoles y españolas estuvieron emigrando y no siempre por la economía sino por la política también y allí pues nos acogieron en esos países sudamericanos o en Francia quiero decir que España no puede ser no puede taparse y no puede ser egoísta ya hemos visto que ya otros países como Francia como el presidente Emmanuel Macron ha llamado ya al presidente para decir nosotros también es bueno es bueno y pensamos que todo esto de la política inmigración o migratoria va a cambiar y creo que ese paso que ha dado el presidente del gobierno y el gobierno de España ese paso tan digno y tan humano va a cambiar muchos países que van a decir nosotros también también desde el punto de vista de la socialdemocracia en general a día de hoy no ya hace 20 días antes de la moción a día de hoy perciben que aquel 1 de octubre de 2016 que todo lo que sucedió después de ese momento con lo durísimo lo complicado que resultó se está ratificando como necesario para que el partido socialista completase la transformación real verdadera que le estaba demandando esto ya hacía mucho tiempo parte de la ciudadanía y de sus simpatizantes tuvo que pasar eso ahora se ve ya como algo necesario fundamental para que estemos hoy en esta situación y España y el partido socialista en este caso se está convirtiendo de alguna manera en una esperanza para la socialdemocracia europea si ha sido yo siempre lo diré ha sido un antes y un después ese 1 de octubre provocó esa ruptura entre como he comentado las viejas formas de gobernar que en aquel momento eran las que eran y bien se funcionaba así pero ahora hay otra demanda la globalización la velocidad los medios tecnológicos la imagen es otra forma todo va muy acelerado y por lo tanto tenemos que dar respuestas en el momento la respuesta adecuada ese 1 de octubre provocó ese cambio ese cambio donde la militancia las bases la ciudadanía dijo no, así no ahora queremos esto y este mensaje que ha calado ese espíritu de Chilebella como llamo cuando ruge la militancia cuando la militancia protesta cuando la gente protesta hay que escucharle hay que escucharle hay que tomar las medidas hay que trabajar y hay que resolver y a partir de ahí sí que está ese mensaje de esperanza ha funcionado y como te digo ese mensaje de esperanza estoy convencido que va a fluir por toda Europa le he leído en alguna nota de prensa reciente que usted dijo cuando se presentaba el libro que la primera copia se la iba a enviar directamente a Pedro Sánchez dedicada lo pudo hacer así si no al final se lo entregué en un acto en Alcira se lo di se lo dediqué se lo dediqué él me dijo bueno yo cuando lo vi me dijo Michel ya me ya me dedicarás el libro en Alcira lo vi y le dije ya te lo mandaré te lo dedicaré y se lo di efectivamente ahora recuerdo en el comité federal en el último comité federal se lo entregué nada muy ilusionado claro es un libro pues eso que no es un homenaje a Pedro Sánchez es como comento ahí lo dedico a la militancia el protagonista sí es Pedro Sánchez pero es sobre todo la militancia y ahí por eso veréis reflejados más de 50 testimonios de militancia de base de un taxista de una joven pero también de un pintor internacional Antonio Camaró o de un periodista Vicente Lafora o de el prólogo lo hace Miquel Iceta está también Andrés Perelló o Don Elorza Mariluz Martínez Ceijó pero sobre todo militancia militancia a pie y en los actos en los actos que estoy haciendo de presentación del libro donde me llaman de toda España ahora vuelvo de Basauri y de Santander militancia militancia de base van cargos van sí pero sobre todo es de nuevo vivir lo que lo que hemos vivido y contar cómo fue posible lo imposible como tú bien has dicho qué importante es democráticamente a nivel de un partido que un militante una militante de base pueda ver a su líder y de alguna manera sentir que quien está en esa posición es al menos una parte de él o de ella sí está la militancia los hombres y mujeres de este partido y los simpatizantes tienen muy claro que Pedro Sánchez está ahí porque ellos dieron ahí su granito de arena lucharon lucharon todo voluntariado todo con sus medios estuvieron ahí de día y de noche porque tenían ilusión primero tenían tuvieron rabia el 1 de octubre luego se movilizaron y luego ilusión 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 y al final pues ese final feliz que dicen gracias a mí gracias a lo que he hecho gracias a lo que hemos hecho todos y todas Pedro Sánchez está en la Moncloa y además está llevando nuestra hoja de ruta que es lo importante puede que buena parte de esta esencia haya influido en que por ejemplo a día de hoy que tenemos al otro gran partido de este país al Partido Popular en un proceso pues muy similar pues estemos todos a la expectativa de si finalmente pues será su militancia la que también indique los designios del futuro del Partido Popular por el momento creo que van ya 5 o 6 candidatos aquí fue que haya complicado con 3 usted como piensa que van a afrontar ellos una cuestión novedosa en este sentido para el Partido Popular como es la elección de su líder si yo creo que bueno que nos copien está bien está bien que se hagan primarias todos los partidos deberían de hacer primarias deberían de hacer de dar la oportunidad a que se presente el candidato o la candidata que quiera que lo desee y claro yo soy partidario de ir hasta el final pero que sea la militancia no luego que eso pase a unos delegados y que los delegados transcambien o transformen el resultado de la militancia que puede ser lo que ocurra que puede ser lo que ocurra en este caso en el Partido Popular yo lo que que elijan el mejor la mejor y bueno y que trabajen para dar propuestas al nuevo gobierno donde podemos encontrar el libro Michel el libro como digo siempre está las grandes los grandes supermercados y centros comerciales siempre digo en las mejores bibliotecas bibliotecas librerías librerías de abajo de casa la librería de toda la vida que tenéis al lado preguntáis por el espíritu de Chiribella si no lo tienen ya sabéis que hoy en día en 24 horas lo tenéis ahí muchísimas gracias por venir a a contarnos parte de ese espíritu aquí a la cerca y ojalá pues lo que le resta de jornada aquí en Albacete pues se sienta se sienta muy cómodo y vuelva pronto estoy encantado de estar aquí además tengo sangre de de cenizate mi familia por parte de mi madre como el presidente de la diputación son de cenizate toda mi familia mi bisabuelo son de cenizate por lo tanto estoy aquí en familia y muy a gusto que me hayan invitado seguro que en ese espíritu hay buena parte también de sangre albaceteña sí muchísimas gracias un placer haberle tenido por aquí secretario general del partido socialista del país valenciano en chirivella autor de ese libro el espíritu de chirivella cuando ruge la militancia pues esa forma de condensar aquellos siete ocho meses intensísimos que vivió el socialismo de base en primera persona hasta lo que hoy es una realidad que ha traspasado sin duda al menos en el tiempo todas sus mejores expectativas con pedro sánchez ya colocado en la moncloa si lo desean pueden ver la entrevista y detallar todo aquello que ustedes gusten a través de la web www.lacerca.com cuídense mucho hasta luego nos vemos pronto